hola mis amigos nuevamente mariana quiles para oferta en este mes y seguimos de tour por el oeste pero ahora llegamos más hacia el sur porque llegamos a cabo rojo y encontramos este maravilloso rinconcito en hoyuda se llama el hoyuda beach hotel y para que nos explique como de qué se trata y qué es lo que hace este especial este hotel y qué por qué los estamos invitando a que vengan nos encontramos con mabel que ella está encargada de la recepción de este hotel o sea que cuando ustedes llamen y lleguen a este maravilloso hotel a quien la quien los va a recibir es ella mabel gracias por estar aquí con ustedes buenas tardes cuéntale a la gente qué es lo que caracteriza este hotel bueno pues el hotel hoyuda beach cuenta con playa cuenta con piscina y un restaurante que se especializa en comida italiana asiática y criolla el hotel queda justamente al ladito de la playa para que vengan a disfrutar en familia pues muy bien y además de eso cuántas habitaciones tiene este hotel el hotel cuenta con 41 habitaciones habitaciones para familias de cuatro y habitaciones para dos personas perfecto que uno puede venir venir en familia como puede venir así en pareja y les tengo que decir algo ustedes entran hay varias habitaciones quedan con vista al mar y el balcón es casi como si estuviesen encima del agua que es precioso además de eso la piscina yo sé que hay gente que no le gusta mucho la arena la playa pero le gusta el sol y le gusta estar en contacto con la naturaleza pues la piscina está súper cerca de la playa yo los invito entran a la página de ofertones.com para que vean las ofertas que tenemos con esta gente maravillosa y visiten el área oeste que tiene playas hermosas bueno yo ahora voy a seguir viendo que lo que tiene este hotel yo ahora los dejo no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook twitter instagram y ustedes tienen redes sociales si tenemos facebook nos encuentran bajo hotel joyuda beach puntocom apoyen los negocios puertorriqueños vengan y disfruten de las maravillas de este país y yo ahora los dejo porque en ofertones puntocom y en ofertones tv seguimos gozando con la